Y, hola chicos, yo soy Alexa y hoy estoy realmente contenta. Y es que, chicos, ya vamos 23 suscriptores. En este día de hoy, hemos subido creo que 4 suscriptores, no lo sé. Realmente estoy como un wow. Espera, quiero ver lo que me han mandado. Cuido mascotas y adopta a 10.000... No tengo ni idea de lo que es. Pero mientras vamos, porque me parece muy curioso, os voy a explicar. Es que, pues, mirar un suscriptor nuevo, creo que es nuevo, porque realmente a mí no sé. No me dice, este es de antes, no me dice cuánto, los nombres de mi suscriptores. Pero bueno, que un suscriptor me ha preguntado si le podía dar dos abejas. No sé si es porque realmente solo tengo tres, pero tengo cuatro. Y es que yo ya tengo cuatro para hacer la neón. Sorry mucho, lo siento mucho. Pero realmente creo que voy a regalar la abeja... La abeja... Creo, ¿cómo se dice? La abeja rey. Creo que la voy a regalar, depende de cómo sea la neón. O sea que ya sabéis, una de las dos va a ser regalada. A ver, le voy a preguntar si puedo adoptar. ¿Puedo adoptar alguna mascota? A ver, se lo... Uy, no salió ni lo que le di. A ver, ¿puedo adoptar alguna mascota? ¿Puedo adoptar alguna mascota, señora? A ver, no sé, no sé realmente... Sí, ok. No sé si me está poniendo sí o no. Yo cuido mascotos y adopto niños. A-O-C. 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 Es que... Tu descripción... Ponía que podíamos adoptar mascotas por... Le voy a mentir. Por 100 cm. 100 cm. Que he puesto 100, 100 cm. Oh, que es que en tu descripción ponía que podíamos adoptar mascotas por 100 cm. A ver si lo lee. Y... No ponía eso. Sí lo ponía, sí. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Ok, ya está. Yo ya me salvo de esta casa. Porque realmente solo vine por curiosidad de qué hacían. Porque en la descripción sé que no ponía eso. Pero realmente estaba como un... ¿Qué habrán puesto? ¿Qué habrán puesto? ¿Y qué quiere hacer? O algo así. Realmente no lo entendí. O sea que bueno. A ver qué tal. Y realmente voy a seguir repitiéndolo. Sorry. Lo siento mucho con la persona que ya tiene dos. Es que yo tengo realmente cuatro y me he gastado muchos robux. Me he gastado 800 robux realmente. Para poder tener mi... Para hacer una abeja neón. No es que tenga tres. Es que mi mejor amiga está haciendo crecer a una. O sea que pues eso. Realmente no la tiene ahora. Pero bueno. Lo voy a dar de beber y luego le voy a meter en la camita a la abejita. Porque realmente... Creo que en el vídeo anterior no se enseñó este medio hack. Y que me parece muy curioso que descubrí realmente hace poco. Lo descubrí ayer y dije... Lo voy a enseñar. Pero realmente lo dije y se me olvidó. O sea que lo voy a coger y le voy a... Y le voy a dejar... Durmiendo. Y quiero decir... No sé si va a funcionar porque realmente lo probé en la... Lo probé ahí de repente y me funcionó. Pero no sé siquiera si va a funcionar. Pero bueno. En fin. Vamos a rellejarnos. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Realmente tengo otra cuenta que estoy usando ahora mismo. Que la tengo de amiga para que sea una de mí. Y que realmente voy a usar el dinero que me da. O sea que le da a ella y me lo voy a pagar a mí misma. Porque... Pues que sí. Bueno, en fin. La voy a recoger a la abeja. Que ya le falta poco para ser adulta. Por favor. Estaba deseando este momento de tener dos abejas crejidas completamente. Y me voy a sentar yo. Y voy a dejar a la mascota. Ahora que estoy sentada... Quiero ver si funciona. Oh, no, no funciona. Y si lo pruebo, a ver. Quiero probar con un perro. A ver, por ejemplo. ¿Dónde está el perro? Perro tonto. Sí, funciona. ¿Veis como que lo estoy moviendo un poco yo? O sea, realmente es que... A ver, si le digo que vaya hacia atrás... Realmente le puedo mover... Ah, funciona con los perros solo. Wow. Chicos, realmente me acabo de asombrar de lo que está pasando. Es que puedo usar a una abeja. O sea, puedo... Si yo me siento, puedo controlar a la mascota como si fuera yo. Y realmente es como un... Oh, my God. Solo funciona con los perros, creo. Porque lo probé en la cuenta secundaria. Con un perro. Con el perro que tengo en la cuenta secundaria. Que te regalan en el huevo. Y pues eso. Realmente nada más. Pero bueno, en fin. Mi cuenta secundaria ya tiene cero bucks. Porque, bueno, en fin. Pobrecita. Mi cuenta secundaria. Que no es mi cuenta secundaria realmente. Es realmente una cuenta que uso. Pero no me sirve. Pero bueno, en fin. Déjalo, déjalo. Ahí está mi cuenta. Mi amo Alexa. La voy a dejar ahí. Y si le dan 20 bucks. Me los... Me los voy a poner a mí también. Y vamos a estar todos en el jacuzzi. Ahí con vestidos y todo, eh. Con vestidos y todo. Venga, genial, genial. Todos aquí. Oh, sí, ya sé. Voy a hacerla saltar a esta. Y que se salga... A siguiente. Y no. Ok. Realmente me voy a cambiar el pelo. Porque, no sé. A ver. De vez en cuando es como cada cinco segundos me digo. Voy a cambiarme el pelo. Me lo pongo este. ¿Vale? Chicos. Me lo voy a poner este, chicos. Le he puesto mi laboleo y me ha gustado. Queda bastante bien. Realmente. Estoy probando bastantes pelos. Uy. Este tengo que probarlo. Ay, qué mono. Pero realmente ya he tenido dos moños hace poco. O sea que quiero llevar algo diferente. Me gustó el de la coleta. No voy a mentir. Qué guay. Bueno, en fin. Ah, mi abeja y no me enteré. La pobre tiene que ir a la escuela. Y pobrecilla, pobrecilla. Yo me voy a usar mi truco que es teletransportarme al b-shop. Y irme a irme desde ahí al colegio porque es lo más rápido. Y, chicos, no voy a decir nada exactamente porque no sé mucho. Pero he escuchado que Adomir está pensando en ponerle a las mascotas. He escuchado, no sé si es cierto, pero que las mascotas se puedan sentar en los coches. No digo más que eso, chicos. Solo digo eso. Y realmente solo os acepto las solicitudes si vosotros me las mandáis, chicos, y me decís vuestro nombre. Que ya veo que ya lo estáis haciendo porque, a ver, ya he aceptado a varias personas. O sea que, bueno, varias personas. Nada, no. A varias personas. Y, pues, si no sois una de esas, deberíais de ir ahora mismo. A los comentarios y pedírmelo porque entonces os tendré en cuenta, os tendré en cuenta en todos los sorteos. O sea que, bueno. Realmente sirve bastante. Realmente sirve bastante. Ah, y el truco lo aprendí aquí. Dejé a mi mascota y yo estaba así y realmente... ¡Eh! Aquí funciona, chicos, que aquí funciona. Espera, me han hecho un intercambio. A ver, yo suelo cambiar con esta. Ah, me da... No, yo rechazo, chicos. Sorry, pero solo le afecto a los suscriptores, ¿ok? O sea, si sois suscriptores, obviamente, decídmelos porque si no, no lo sé. Ok, mirad. Sí, funciona el truco que yo decía, pero funciona en la escuela. Realmente estoy haciendo que vaya hacia adelante mi abeja y en cuanto suelto el mando... Ok, qué interesante este truquillo. Igual os voy a decir que hasta que acabamos de hablar por hoy, si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un gran like, suscribirse al canal si no lo han hecho todavía, compartir el vídeo, darle a la campanita de notificaciones para no perderse ningún videíto. Y por si no lo han escuchado antes, dejar un gran like. O sea que, bueno, chicos, hasta la vista. ¡Chau, chis! ¡Chau!